Una de las personas de más allá, yo estoy dedicada a destruir alienígenas y amenazas. Y en la vida tengo motivos a la generación señal, porque yo soy muy justa con todos. Yo tengo una habilidad especial, y mi habilidad es convertir cualquier parte de mi cuerpo en armas, o en cualquier cosa, yo soy una tropista. Pero en el camino, yo he topado con muchos alienígenas que quieren acabar conmigo. Yo no dejaré que eso suceda, me enfrentaré a todos ellos tomando... Y Hey 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 My ¡Alguna persona deREENDO que es más importante! ¡Un lumberjado!